...consejo mexicano de Albuquerque. Trabajo en el Hospital General de Cuauhtar, con el autorado de Tafia, en el edificio del dolor. En el relijo desde hace cerca de 13 años, en esa ciudad, en esa pequeña ciudad. Y vamos a ver, para no alargar mucho esta plática, vamos a hablar de la fisiología, pero más enfocada hacia la fisiopatología y la evaluación del dolor. Entonces, en una forma breve, recordemos la definición del dolor como una sensación desagradable que está relacionada a algún daño tisular, ya sea real o incluso potencial, o expresado en los términos, constituyendo una experiencia sensorial que genera presupuestos de normas psicológicas y de magnitudes variables hasta ahora, prácticas y totalmente subjetivas. Esta es una definición de la International Association y es importante para este curso de musculoesquelético de la clasificación del dolor. Entonces, el dolor, de acuerdo a su origen, puede ser somático, superficial o profundo, que es el que con más consecuencia vemos en el aparato musculoesquelético. Pero, pocas veces, realmente vemos el dolor visceral o que se confunda el dolor visceral con cualquiera de esos tipos de dolor que son muy característicos en su presentación clínica. Pero el neuropático muchas veces pues nos confunde o se puede entrelazar, entrelazar con el dolor hiposomático. Entonces, no se llama dolor mixto. Y más raramente, más raramente con el dolor psicogénico. Realmente es algo raro. Pero, ¿cuál es la función del dolor? Sabemos que es una función vital. O sea, que no impide, que ha habido gente que nace y que muere pronto con ausencia del dolor, la genesis del dolor. ¿Por qué? Porque la función principal del dolor es la sensibilidad a esta molestia y de sus sistemas moduladores como protección corporal. que protege, se nos conduce, nos proviso de que hay alguna cosa que algo está raro. Y eso, por eso es que el dolor psicogénico es muy raro, que se puede inventar. Porque como no tiene una correlación clínica o patológica, pues entonces, es fácil que podamos diferenciar entre el dolor psicogénico y el dolor real. Para decirme, cuando somos médicos, que hemos estudiado, estamos educados en la clínica y como dijo el doctor Pedro Antonio Bravo la clínica es la madre de la medicina. Y el que no hace clínica no tiene madre. Prácticamente. Es una fase célebre. El dolor agudo, pues, por reglas generales, es temporal. Y desaparece cuando se alivia el daño que no produjo. Y persiste hasta que el proceso de presión está cumplido. Esa es una de las características más importantes del dolor agudo. ¿Cuáles son estos mecanismos que generan el dolor agudo? Pues, muchos tienen el dolor agudo que justamente coinciden con el perteneo de la piel subrayacente y que tienen que ver con la liberación de algunas sustancias entre otras. Esa es la que está muy de moda que es el oxígeno. Está relacionado, por supuesto, a procesos inflamatorios y muchos de ellos van a responder a los analgésicos anti-inflamatorios no esteroideros. Precisamente por eso es que usamos tan frecuentemente estos analgésicos en el dolor fósforo esquelético. Pero también en alteraciones de las articulaciones ahí también se generan las sustancias albogénicas entre las que acabábamos de mencionar el ácido múltiplo como uno de los principales neuromoduladores que hay para estas enfermedades características de las articulaciones. Y aquí ven todas estas sustancias que son una cantidad enorme y bueno, lo que pasa es que se estudian poco a poco como pueden encontrar diferentes como por ejemplo la radicina fue de las primeras que encontraron en la sustancia P las postagraninas después de que se encontraron como es que se conocía el efecto de los analgésicos antiinflamatorios pero ya más adelante encontraron la interleucina beta el factor de necrosis tumoral ahora hay otras interleucinas ya hay una variedad importante de interleucinas el interferón gamma el pértil relacionado a la calcitonina el factor de crecimiento nervioso también de los primeros fueron la serotonina y la histamina pero les digo la mayor parte de estos de estos neurotransmisores coinciden con el óxido múltiplo que es este que está relacionado a la inflamación es importante recordar una cosa que me parece muy importante para esclarecer más los conceptos de dolor y de la neurofisiología del dolor es el abordaje clínico justamente donde ven ustedes que hay diferentes formas de cómo se presenta el dolor de acuerdo a lo que se active entonces si ustedes recuerdan los nociceptores pues hay mecanoreceptores termoreceptores quimiorreceptores entonces esos son los nociceptores que perciben la actividad anormal y entonces ¿quién va a activar los nociceptores? pues los problemas inflamatorios y dentro de ellos pues naturalmente hay que instalar el dolor posoperatorio la lesión de un mayugamiento de un atrapamiento de un golpe o una fractura todo eso genera una activación de los nociceptores también puede haber daño en el organ periférico o central periférico nos podemos enfocar directamente a las neuropatías cualquier tipo de neuropatía la diabética que hacen el desoste o sea cosas que todos tenemos en la clínica y que tienen un daño neuronal periférico pero también hay ocasiones donde el daño es central acuerden que hay un sino talánico pero no solamente talánico hay otras áreas al cerebro donde al haber una alteración en esa comunicación por ejemplo el famoso olor del mismo fantasma que usted lo cree pues ese es un daño de origen central y puede ser después un accidente vascular cerebral que también se presenta y frecuente puede haber una sensibilización periférica entonces vamos a ver más adelante que hay una serie de neurotransmisores que están en las células directamente relacionadas a la piel a los músculos a los retores a las sensibilaciones que en parte son las sustancias que habíamos visto en la maría positiva en el interior pero en parte son otras otros neurotransmisores que están libres y dispuestos a ser liberados de acuerdo al daño que se generó el daño de una de una quemadura pues se liberan esos neurotransmisores que antes no se sabía que existían en los centros periféricas antes se atribuía a la sensibilización central este tipo de dolor de algunas formas exagerado hay perestesia hay alodinia ¿ustedes recuerdan que es la alodinia? ¿a quién se acuerda de qué es la alodinia? la alodinia es el dolor que se genera ante un estímulo no doloroso eso es la alodinia entonces hay gente que lo más que le arroza la alodinia y hay gente que no no me toca la cabeza y me dice duele la cabeza porque me toca carne entonces eso es alodinia entonces esto se presenta mucho en las neuropatías y una sensibilización en las neuronas aferentes de las neuronas adrenérgicas y no adrenérgicas es como en otro padecimiento que ustedes ven como otoperistas que es el síndrome del dolor regional complejo que antes se conocía como distrofia simpática refleja o también como causalgia dependiendo si era con daño o sin daño en el nervio hay veces simplemente yo he visto gente que le ponen un torniquete por un tiempo más allá del que le está aplicado o incluso más fuerte le están produciendo cierto daño isquémico al nervio pero no lo están no están ahora sí que lesionando por su pez con nervio pero sí lo están afectando lo están afectando su circulación y que queda posteriormente a este procedimiento queda un dolor exactamente muy difícil de tratar y queda por este síndrome del dolor regional complejo ¿qué pasa a veces con la sensibilización de los motocicestores como dice en este último reglón en las computaciones? pues se pueden crear neuronas y de ahí estar sensibilizando y esa sensibilización generalmente interactúa con otras áreas de la sensibilización esto no lo vamos a pasar hasta la mano porque nada más quiero recordarles que el dolor es el equivalente a un sexto sentido o sea parte del tacto del dolor para que tenga una cierta calidad cierta característica de ser un sentido necesita que tenga unidades de recepción periférica vías de condición mediadores clínicos unidades de recepción o modulación intermedia social en la médula espinal receptor central en el cerebro diferentes desde la distancia reticular el álamo la corteza cerebral ahí son los receptores centrales centros de nervios hay veces hay veces que hacen expedimentos donde le toca al paciente que está despierto pero que le está haciendo un tréfalo le dan un estímulo y recuerda ay siento como que me duele como cuando tuve apendicitis como decirlo y lo recuerdo claramente entonces son centros de memoria y otro fenómeno que descubrieron los investigadores del Instituto Nacional de Neurología que igual al igual que otros otros sentidos la vista el oído ante el fenómeno de hiperestimulación hay una sensación o una respuesta de cansancio del órgano multistimulado que se repone en unas cuantas facciones de segundo pero se llega neurofisiológicamente a descubrir y eso todo eso contiene las neuronas que dan lo largo resultado las veces de todas de respuesta variable pues son justamente las que van a actuar respondiendo pues a este estímulo doloroso entonces esta es la parte más importante y recuerden que hay muchas teorías del dolor desde 1800 años 1740 por ahí por descartes ya había una teoría de que había una conexión entre el cerebro y estaría en un muñequito que estaba entonces ustedes lo han visto un muñequito que está como quemándose el pie entonces hay simplemente un conducto por así decirlo que viene desde el pie y llega al cerebro ese muñequito lo describió Descartes hace muchísimos años entonces había esa teoría de la especificidad pero lo que no es que no son tan específicos dos hay variaciones de la intensidad al sumarse los efectos la teoría de los patrones de conducta se suman los efectos la teoría de la sumación central la teoría de la interacción sensorial y más recientemente la teoría de las compuertas en el universo de los bolos entonces todas estas son teorías que se han ido implementando para explicar por qué se le conducen los bolos ustedes no sé pero yo tengo por ahí en mente una una imagen muy clara de lo que es esto una señora va una señora inglesa de unos 75 años va al supermercado sale de su casa con su abril hacía frío ahí va en la calle de repente viene un ratero que le quiere quitar su bolsa y ella es el cliente controlador y la señora grande se defiende y siente que le quiere dar un golpe le da un golpe pero la señora sigue caminando y se lo puso a sacar el evento este del asalto entonces se van llegan super compran sus cosas y luego cuando está pagando empiezan a ver con lo que sale de sangre en el cuello la señora está saliendo sangre ¿de qué sale? luego se ve en los videos como tenía un puñal clavado en el cuello una parte de atrás de la cuello tenía un puñalito clavado ahí entonces ¿qué pasó? ¿por qué no sintió el dolor? ¿verdad? no sé en ese momento del pleito la adrenalina que es uno de los neurotransmisores las endorfinas que son otros de los neurotransmisores que estaban hasta el máximo y los llevaban no se enteró del motor entonces esa es la teoría de las compuertas donde los efectos que pueden ser periféricos o centrales que controlan al al influjo de los estímulos dolorosos están en contraposición o están en equilibrio pero si vienen estímulos muy fuertes como en este caso sustancias antidecesivas o antidecógenas interfieren con las del dolor que debería de haber sentido la señora que se había puñalito clavado pues entonces no puede pasar esa información y es una teoría de las compuertas que es importante recordar porque muchos de nuestros tratamientos por ejemplo los pasajes acupuntura tens esas cosas módulos recuerdan intensificar el dolor a través de esa teoría de las compuertas procurando a evitar que se suceda entonces esto es lo que les decía yo que hay muchos neurotransmisores periféricos que antes no se conocían están pegados a la piel como ustedes están los ganchos de las raíces no saben y aquí en la periferia están todos esos sustancias que están dispuestas a salir por ligados o directamente por diario no neuronales y además que tienen un volumen de transmisión de acuerdo al estímulo que está en la periferia y tienen sus receptores también periféricos para poder transmitir hasta la médula espinal esta información y lo que antes muchos años antes se había ya mencionado y ahí vienen los transmisores que estamos acá en el glutamato que entran aquí como los sus platos no perene y que entran aquí en nuestra cadena para la producción justamente de la información nociceptiva como ven ustedes se llegan a reproducir con genes específicos y sensibilizan a los receptores en el de la entonces eso es lo que se sabía antes ya por último vamos a comentar que el dolor patológico realmente es el dolor crónico al que muchos de nosotros enfrentamos y bueno es principalmente la causa por la que nosotros en la que es el dolor y luego a los pacientes se acudieron ahí porque ya ocurrió la sensibilización tanto periférica como central y no se alivia estábamos viendo ahí el dolor y que se acudieron es una de las principales cosas por la que se nos va a hacer usar aquí el dolor porque ya lo vio el hospitalista ya lo vio el médico internista ya lo vio muchísima gente y sigue sin poder entonces por eso es que nos llega este paciente que trae un dolor que persiste a pesar de haber jugado o realizado un daño en la enfermedad corporal como se repite en la igualdad frecuente sin salir del dolor eso es algo que podríamos llamar como un dolor inútil porque pues no se está en un dolor el útil es el que nos dice oye estás mal de acá o no se está en un dolor 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 persistente en fin no se está indicando qué es le dices ya lo operé de la columna ya está bien ya está bien operado como es que le sigue doliendo si no puede ir al par ya voy al psiquiatra entonces muchos de esos pacientes son interpretados como gente que está exagerando sus síntomas que está alterado como si no se está emocional y que por eso hay que tratar de participar como un psicólogo y muchas veces son los fenómenos de sensibilización los que están tratando de la humanidad que no es la respuesta anormal y además inútil porque no nos está ayudando realmente a encontrar la forma en que nos vamos a aliviar entonces tenemos que buscar muchas alternativas que darles pero por ejemplo los analgésicos que se queda parte de la práctica que los no nos van a dar a ustedes bueno el único consejo que les quiero dar como algólogo es que procuren no dar dos analgésicos adicionalatorios no estériles para tratar el mismo tipo de enfermedad puede ser adicionalatorio puede ser traumático entonces dar por ejemplo un aire por decirles que está cenando más o más sin ser consciente no es que una necesidad un aire ya sea por un o generalmente un o el el o el el o o pagano no vengo pagano en el laboratorio simplemente esa es la recomendación de que sean productores negros y esto puede ser incluso para el no solamente para el color no igual también se puede lograr y dar este tipo de compensar incluso dar otros medicamentos cuantumáticos que los cuáles ahorita no 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 hacer pero quiero dar ejemplos de dolor crónico de paleas dolor rodoficial dolor bajo de espalda gíndrome de dolor muscular gíndrome de dolor no complejo gíndrome de dolor no espacial gíndrome de dolor de género reumatólogos también hay muchos carículos de realidad la neurálgica que se afecta que eso sí la veo yo hace cortamente ustedes también tienen dolor del mismo planta estado de dolor central como decíamos las progresiones en la venda se quedan secciones medulares de dolor dolor diabetos difícil de resolver el dolor pélvico también parte muy difícil de neuro parcial diabetica que es la más común la que nosotros vemos también en tantos diabéticos por supuesto que en muchas de las etapas avanzadas de cáncer de cáncer que se presenta el dolor que los pacientes con cáncer deben durar resultada analógica 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 franco esta es la manualia que se puede valorar exactamente con los limites pero muchas gracias muchas gracias por su atención